Aunque la familia real española no es dada a celebraciones oficiales con motivo de los cumpleaños, en ocasiones aprovechan ciertas fechas señaladas para programar determinados eventos de importancia. 4. Si el día del 50 cumpleaños de Felipe VI entregó a la princesa de Asturias el collar de la insigne Orden del Toisón de Oro, el 13 aniversario de Doña Leonor, precisamente, se festeja conmemorando los 40 años que han pasado desde que el Congreso de los Diputados aprobó la Constitución Española. 5. La princesa Leonor saluda junto a la reina Leticia. En el día de su 13 cumpleaños el gobierno organizó un acto de lectura de la carga magna en la sede del Instituto Cervantes de Madrid, y hasta allí se desplazaron los reyes Felipe y Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. 5. Cinco minutos antes de las 10 de la mañana horas, la familia real ha llegado a este lugar para saludar a las autoridades presentes y comenzar con la intervención. 6. La princesa Leonor aprueba con nota la sesión fue abierta por Luis García Montero, presidente de Instituto Cervantes que ha dado comienzo a este acto. El jefe del estado ha salido inmediatamente después para leer el preámbulo. 7. La princesa de Asturias La princesa de Asturias Su heredera ha entonado su primera intervención pública, España se constituye en un estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, ha comenzado la princesa de Asturias. 8. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado, ha proseguido, para finalizar con el tercer punto, la forma política del estado español es la monarquía parlamentaria. 9. La princesa de Asturias La princesa Leonor en su primera intervención pública en el día de su trece cumpleaños la princesa de Asturias ha leído con claridad, sin trabarse, sin gallos ni cambios en su voz y demostrando que se ha preparado bien para la tarea que se le ha encomendado. 10. El futuro de Doña Leonor pasa por leer numerosos discursos, así que debía estar a la altura, y lo ha hecho. 11. Lo más curioso fue ver la cara de orgullo de la reina Leticia, que al escuchar lo bien que ha leído su primogénita, se ha emocionado. 11. Quizás se haya acordado de sus inicios profesionales, donde tenía como ejemplo la perfecta adicción de su abuela paterna, Menchu Álvarez del Valle. 12. El futuro de Doña Leonor